Yeah, yeah, Billy Fats, Yayo, Angel el abstracto, little boy No lo pienses, entrégate, yo sé que te gusto, sienteme Yo quiero contigo, se hace tu piel, dale conmigo, besame No lo pienses, entrégate, yo sé que te gusto, sienteme Yo quiero contigo, se hace tu piel, dale conmigo, besame Esta noche yo te devoraré, contigo me iré y te besaré Cuando te veo no me puedo detener, y contigo creo que vuelvo a nacer Baby, esta noche te vas a ser mía, escucha claro lo que yo te decía Cuando te decías en mi cama te escondías, y hasta el otro día conmigo amanecías No lo pienses, entrégate, yo sé que te gusto, sienteme Yo quiero contigo, se hace tu piel, dale conmigo, besame No lo pienses, entrégate, yo sé que te gusto, sienteme Yo quiero contigo, se hace tu piel, dale conmigo, besame Dale conmigo, vamos al party, no hagas planes Esta noche vamos a hacer maldades, en la nave que nadie te acompañe Oh, ella pide reggaeton Oh, ella pide reggaeton Que le dame un poco conmigo No lo pienses, entrégate, yo sé que te gusto, sienteme Yo quiero contigo, se hace tu piel, dale conmigo, besame No lo pienses, entrégate, yo sé que te gusto, sienteme Yo quiero contigo, se hace tu piel, dale conmigo, besame Aprovecha el momento, y sigamos haciéndolo lento De tu cuerpo yo estoy sediento, entrégate y ven, dame un beso Dale conmigo, vamos al party, no hagas planes Esta noche vamos a hacer maldades, en la nave que nadie te acompañe Aprovecha el momento, y sigamos haciéndolo